Hola que tal amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal de CastorTech y bueno, me he dado cuenta de que no he sido el único que ha publicado un vídeo hablando sobre Ángel Gaitán el día de ayer y me he dado cuenta de que les estamos haciendo algunos garajes, garajes en Suiza son talleres, siempre me confundo estamos anunciando algunos talleres gratuitamente aquí en Youtube y aunque mi audiencia no sea muy grande si juntamos todos los pequeños canales que hablan o medianos y grandes canales que hablan de ciertos talleres como puede ser ahora el de LGT Automotion de Ángel Gaitán o el de The Doctor, no sé cómo se llama pues digamos que les está llegando seguramente gente a través de nuestros vídeos no hablo solamente de mí exclusivamente, nuestros me refiero a todos los canales medianos, pequeños y grandes que hablan sobre estos talleres ya sea para hablar negativamente sobre sus vídeos o para apoyarlos positivamente en sus mensajes como he visto en la opción en los últimos días del caraje este de The Doctor que bueno, que lo único que hace es prender su producto igual que Ángel Gaitán los dos hablan negativamente de Tesla, la diferencia es que a uno se le considera mejor que al otro en el caso del vehículo eléctrico, estamos hablando desde la opción de mirada del vehículo eléctrico muchos conductores de Tesla pues bueno, casi casi que le hacen la ola al de The Doctor y otros pues pasamos un poquito del tema, sabemos que es su negocio y puede ser verdaderamente una información correcta y puede ser que tenga razón naturalmente cada persona piensa siempre que lo suyo es lo verdadero y después tenemos la opción de Ángel Gaitán que como sabréis pues habla muy negativamente de la movilidad eléctrica en España sobre todo lo enfoca él a eso o es lo que me parece a mí y que él pues expone de que igual que muchísimos otros canales que hay por ahí en YouTube que hablan de que no es posible viajar en coche eléctrico en el año 2024 y luego hay un montón de canales super fanáticos o muy pro vehículo eléctrico que dicen que es una realidad el viajar en vehículo eléctrico como os he dicho, como habréis notado en mi hablar ahora he hablado como si los dos tuvieran la razón ¿y por qué hablo así? porque es una cosa natural para algunas personas el vehículo eléctrico estará hecho para hacer viajes se puede ya utilizar para viajes y para otras personas no está considerado como que se pueda viajar con el coche y esto es porque cada persona tenemos una vara diferente para medir ¿por qué? porque la persona, tú, el ser humano, el conductor, la familia el que vaya a tener el coche tiene que tener su idea de cuánto tiene que ser el mínimo o el máximo de kilómetros que tiene que hacer un vehículo para considerarlo útil para viaje y aquí no vale ni fulanito de tal ni menganito de cual si no eres tú el que decide si vale o no vale para viajar ni Ángel Gaitán tiene razón ni los canales super fanáticos pro eléctrico tienen razón como digo, cada persona tiene que tener su vara de medir ¿por qué digo esto? pues muy sencillo hay personas que pueden hacer un viaje de aquí, por ejemplo, Zurich y mi pueblo que es a raíz de la Vera en la provincia de Cáceres son mil novecientos dieciséis kilómetros bien, en teoría, si los coches hicieran mil kilómetros que yo voy a decir que no es así pero digamos que es así digamos que tienes un coche que hace mil kilómetros en teoría tengo que parar una vez a echar gasolina es decir, en mi época joven o si yo, hay veces que me da por ahí y no quiero parar que también lo he hecho hace un par de añitos pues hasta que no se gasta el depósito de gasolina no paro no paro si voy a un ritmo normal respetando las normas de circulación como es lo normal que hay que hacer pues puedo estar tranquilamente nueve horas en el coche sin moverme solamente dándole gas al coche frenando, acelerando, frenando, acelerando viajes, etcétera y después de ciertas horas cuando has hecho un cierto kilómetro cuando estás llegando a la reserva paras, echas gasolina y sigues en este caso, como habéis visto un viaje de mil novecientos dieciocho kilómetros lo repartimos entre dos nos quedan más o menos novecientos y pico kilómetros por la trayecto paro una vez si mi vara de medir es que quiero viajar así y estoy acostumbrado a viajar así y no puedo aceptar de ninguna u otra manera otra clase de trayecto pues automáticamente os puedo decir que el coche eléctrico no vale para viajar y bueno hablando un poquito de kilómetros claro que es lo aconsejable te aconseja la DGT cualquier otro gobierno europeo que cuando vayas a hacer un viaje largo de larga distancia que hagas pausas cada dos horas y media a tres horas de unos 15-20 minutos ¿por qué dicen esto? pues básicamente porque pensarán lo mismo que pensamos todo el mundo que tenemos un poquito de experiencia en los viajes y es que normalmente los viajes en el coche cuando haces un trayecto normal durante la semana pues estás una, dos horas máximo al día en el coche y cuando haces un trayecto más largo pues vas a estar durante 8, 10, 12, 14, 16, 18 horas sentado en un coche y aunque tú no lo creas te puede venir mal para tu cuerpo para tu espalda para tus rodillas para tu cabeza para tus extremidades para todo puede ser que incluso se te hinche el codo de apoyarlo tanto en la puerta o sea al no estar acostumbrados a estar todo el día sentados conduciendo pues es como más sano por así decirlo darle pausas al coche a tu cuerpo para no tener después problemas cervicales de espalda y etcétera y además que no estés cansado sin notarlo que también te puede pasar y de alguna manera evitar el que tengas un accidente por cansancio y nada amigas y amigos espero que os haya gustado el vídeo suscribiros al canal y nos vemos aquí en Castrotec V en un próximo vídeo ¿Cuál es el mensaje? Te espero aquí donde me has visto He entendido Te espero aquí donde me has visto ¿Quieres que lo envíe ya? Vale Se ha enviado